Más de 100 mujeres plasmaron su experiencia como periodista durante la pandemia a través de una encuesta de la Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación Vivas. Nunca se había puesto la mirada en nosotras mismas, nosotras siempre poníamos la mirada en otro y contábamos lo que le pasaba al otro y en este caso lo hicimos al revés. A mí me parece que ha sido muy pedagógico. La mayoría de las encuestadas, el 60% reconoció haberse visto afectada de forma física y psicológica y muchas vieron cómo la pandemia cambiaba su situación laboral. El 15% encontró trabajo los 12 meses siguientes al estado de alarma, el 11% vio reducido su salario, el 9,9% se vieron afectadas por un ERTE y el 1,4% perdió su empleo. Yo creo que nos adaptamos y nos adaptamos bien, aunque tuvimos que aprender, el problema es que eso sí causó en muchas ocasiones, sobre todo al principio, una cierta ansiedad, una cierta incertidumbre, no sabes si vas a ser capaz de hacerlo. El teletrabajo se convirtió como en tantas profesiones en el pan de cada día y el sueño en una preocupación porque el 70% de las encuestadas reconoció haber sufrido trastornos en el mismo.